Prrrraja, ese es el cóndorcito con el próximo tema Para toda la juve, todo el mundo, ese es internacional No importa de donde vengan, escuche Yo no quiero ver más tu angustia En tu cara que me quita mi alegría Yo no quiero ver más tu infelicidad Que no te chanza todo a marcar Dime qué significa la libertad Si no es una forma de comunicarte, hablarte Eso que te molesta, infinamente una solución se puede hacer Una gente no deja de pelear Llama a policía cuando salimos a bailar Que no quieren conceder la felicidad Para ti todos somos solo criminales No somos una plaga, hombres que fuman ganas Es la aceptancia que te falla, tu presión me canta Es tu incompetencia, tu intolerancia Lo ves con tus palabras, a nosotros no más Yo no quiero ver más tu angustia En tu cara que me quita mi alegría Yo no quiero ver más tu infelicidad Que no te chanza todo a marcar Me duele la cabeza cuando veo contaminación y pobreza Veo una industria que no pierda Babilón si te quita mi alegría Veo la gente trabajando Conciente tratando de cambiar al gol Finalmente vencer la barrera Pero en nuestras diferencias unidos Detener la guerra solo Esperanza cansa Caudillos, tiburones, grandes panzas Y así en movimiento no avanzas Son como una grande bracha Que nadie en la barra Yo no quiero ver más tu angustia En tu cara que me quita mi alegría Yo no quiero ver más tu infelicidad Que no te chanza todo amargar Yo no quiero ver más tu angustia En tu cara que me quita mi alegría Yo no quiero ver más tu infelicidad Que no te chanza todo amargar La lengua que mi madre me regaló La utilizo para luchar, me ayudó Encontrar una posibilidad De expresionar mis sentimientos y cantar Veo racismo, policía asesino Africanos muriendo, hermanos perseguidos Por su religión, por su pinta Y todos que tienen palazos terroristas Yo no quiero ver más tu angustia En tu cara que me quita mi alegría Yo no quiero ver más tu infelicidad Que no te chanza todo amargar Yo no quiero ver más tu angustia En tu cara que me quita mi alegría Yo no quiero ver más tu infelicidad Que no te chanza todo amargar Yo no quiero ver más tu angustia En tu cara que me quita mi alegría Yo no quiero ver más tu infelicidad, que no dejas a todo amargar Yo no quiero ver más tu angustia, en tu cara que me quita mi alegría Yo no quiero ver más tu infelicidad, que no dejas a todo amargar Yo no quiero ver más Es el acondecido, acaso en la casa del ritmo, así es, yo no quiero ver más Yo no quiero ver más